BATALLA Si luchas con Daipori Mujainas la ganancia Si pruebas cato y vagabé Mamá vete bando y que mu hay Tu pañe en me goya topa Eta y te va a esporá Y baga peyo y mamá Tanto fuera o y coja guá Y por ajina la lugar O mi hija o yayay Y pete y va a esporá Upe bando y que mu hay Música Si papá O a su de ningo O a espeita O a su se a cañeja Si lucha o ari para Má merenda pe añebo ya Sátana o uya ve Se uipu pe a seteta Que su de la pe a reprende Sátana me ha sereyá